Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Opinión de Yucatán en este viernes 12 de mayo y empecemos con el Viernes de Música. Y animad a ser que ya es viernes. Muchísimas gracias por acompañarnos, buen día May Cuervas con nosotros como siempre. Hola, muy buenos días a todos ustedes y bueno, feliz de que ya ha llegado el fin de semana, de haber pasado una semana muy bonita, bueno, festejando a las mamás y todo. Fue una semana llena de sentimientos y ahí está la música. Diego Torres, tenemos esta canción que está muy bonita, ad hoc, al día de hoy viernes, colores de la vida. Colores de la vida, esa esperanza, esa ilusión hacia la vida, vamos a bailarlo, vamos a llenarnos de energía positiva para este viernes. Ya tenemos aquí el aplauso de todo nuestro público en el estudio. ¿Qué más se puede pedir para empezar este viernes? Colores de la vida, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. En la jornada maya, más adelante les vamos a mostrar una otra imagen de las que hay. Aquí en Yucatán, clasista y homofóbico, señala Gina Villagómez, en mesa panel de la Universidad Modelo, la académica presentó su ponencia acompañada del padre Lugo y la actriz Conchi León. En Campeche, entidad con capital intelectual y grandes potencialidades, esto lo dice Alito, al inaugurar las jornadas Expo Ingenio 2017, propiedad industrial en movimiento, el gobernador habló de la necesidad de capacitar a campechanos. También en Quintana Roo habrá orden de aprehensión contra Borges, lo dice Carlos Joaquín, el proceso basado en documentación, información e investigación. No hay protección ni negociamos nada, enfatizó el gobernador del estado. Pasemos a la portada de Milenio Novedades, de gran minibono a maestros yucatecos, la bolsa repartida en Campeche duplica a la de la entidad. El logro del CENTE con S para el Magisterio Local de hasta 4 mil 110 pesos por su día se queda corto con los 13 mil 500 que reciben sus homólogos campechanos y los más de 6 mil pesos de los de Quintana Roo, muestra de inconformidades en las redes. Y tenemos que en el año 17 huracanes, es el pronóstico de la Conagua, afectaciones tanto en el Pacífico como en el Atlántico, una racha de lluvias desde hoy en el territorio yucateco, como consecuencia de una vaguada que se mantiene y también el calor. Y alista en el proceso de entrega-recepción, el gobierno del estado reportó los lineamientos para la transferencia y desincorporación en la administración pública. Alarmante embarazos en adolescentes, invierte el IMSS en el estado, más de 560 millones de pesos. En Yucatán, 4 de 10 consultas son por casos no planeados en cuanto a los embarazos de adolescentes, lo dice Miquel Arriola Peñalosa. Y tenemos una foto aquí del gobernador Rolando Zapata Bello, en donde está en el encuentro regional de estudiantes. Ahora continuamos con la verdad de Yucatán y en la portada dice que maestros están frustrados, sin esperanzas de crecer profesionalmente y ganar más, sin la carrera magisterial con imposición de salarios fijos, humillados en simuladas evaluaciones y el privilegio en plazas a los mismos. También en la nación Mireles, libre, seguirá un proceso fuera de la cárcel. Aquí en Yucatán se aterriza al IMSS con una millonaria inversión al hacer dos edificaciones. En la agroindustria con posibilidad crediticia, pues buenas noticias, ¿no? Y en vientos de sol y mar, en nivel de la verdad, estaremos viendo algunos modelos de trajes de baño. Punto medio, violencia oculta. Yucatán ocupa el primer lugar en suicidios e intoxicación por alcohol y el tercero en agresiones intrafamiliares. Hay algo en el estado que es asfixiante, advierten en un muro universitario. Reportan muchos líos por presuntos despojos de tierras a ejidatarios y campesinos. Tenemos también en la parte del local donde dicen que el aborto es una crueldad. Y todas las pensiones están garantizadas. El director general del IMSS, Miquel Arriola, informa además de que en 2016 el Instituto Tubo Superávit anuncia inversión de 560 millones de pesos en infraestructura para la entidad. Y acusan a mentes perversas. Esto lo tenemos en la página 10 de Punto Medio. En el foresto, dignidad, identidad y soberanía. Perversidad, ¿ustedes creen esto? No hay deuda pública. No hay ninguna obligación del gobierno del Estado de México de pagar a OHL, la empresa con sede en España, que ha engañado al público en contubernio con autoridades del gobierno de México. La mitad de los activos de OHL lo integran los mismos contratos oficiales que obtuvo para construir el circuito exterior mexiquense y el circuito bicentenario, denuncia el abogado Paulo Díez Gargari. Y narcoterror imparable, comando de sicarios, levanta a tres jóvenes en plena zona turística de Playa del Carmen para ejecutarlos. A dos hombres y a una mujer los llevaron a una calle cerca de la Plaza Centro Maya, donde los hincaron y les dispararon en la cabeza. Portada del diario de Yucatán, dañan más calles, una guerra sucia de cara al proceso electoral dos mil dieciocho. Y asesinan a mamá de activista. La ONU condena el homicidio, pide evitar impunidad. Habrá dos nuevas clínicas. El IMSS invertida en Mérida, ciento veintisiete millones de pesos. Y un tributo a los muertos en una fotografía que vemos ahí. Están venezolanos que marchan en Caracas en honor de Miguel Castillo, el joven que falleció a causa de las heridas de arma en una protesta. Y Sansores marca en un triunfo monarca. Morelia continúa creyendo luego de evitar el descenso. Esto en la parte de deportes. Y la Fiscalía de Puebla logró la vinculación a proceso de nueve huichicoleros por el ataque a militares en Palmarito. También se investiga presunta ejecución de un civil. Ahora en la contraportada de la Jornada Maya, vemos la imagen que en días pasados uno de los artistas visuales más destacados de Yucatán donó al diario La Jornada Maya. En una obra pictórica titulada Danza Número 2, continuando así la tradicional alianza de esta casa editorial con el sector de los creadores mexicanos. Contraportada a Milenio Novedades, operan carteristas en el transporte urbano. El sobrecupo en el CITUR facilita el robo. Cámaras de video en las unidades han permitido no sólo mantener el pulso desde las quejas de los usuarios, sino también proporcionar a la Fiscalía General del Estado elementos de hechos ilícitos que se comenten en el interior de los autobuses. Inyectarán empresas mexicanas 31 mil millones de dólares. La inversión nacional mayor a la foránea entre 2012 y 2017, esto lo dice Peña Nieto. Y se triplica el número de calles dañadas. Ha sido un trabajo muy bien orquestado, pues detecta la comuna 10 nuevas vialidades recién pavimentadas con efectos de algún tipo de ácido. Y tenemos una foto en donde los expertos llegaron a Palmarito, poblado en donde ocurrieron los enfrentamientos del 3 de mayo para hacer sus investigaciones en esto de los peritajes sobre los videos en Puebla. Van a la zona donde se grabaron las imágenes de la presunta ejecución de un civil y pobladores en contra, diputados del PRI y PAM, por mantener al ejército en la lucha contra la ordeña. Contraportada de la verdad de Yucatán. Y solapan ilegales estacionamientos sin regular espacios en Centro de Mérida que son usados para generar ganancias a sus dueños sin tener ninguna seguridad. También tenemos que se celebra a las mamás de los voceadores. Y tenemos que envejece el campo yucateco en el sur. Pues hay que prestar tiempo, dinero y todo al campo, no olvidarnos de él. Yucateco ejecuta a los Xolos al cierre. Más adelante, información con Loren Deportes. Y les decimos que Kate del Castillo anuncia La Reina del Sur, número dos, esta serie que ha tenido gran éxito. Contraportada de Punto Medio, México coquetea a China. México enviará en septiembre una delegación a esta nación asiática, su segundo socio comercial, en una misión que busca mostrar que el país tiene alternativas ante la posibilidad de que caiga el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y el Consejo Mexicano de Negocios anuncia una inversión de más de 31 mil millones de dólares. Advierten sobre plan para reemplazar a Trump. Republicanos estarían buscando la solución más fácil. Y todos preferirían a Mike Pence, señala el demócrata Richard Brodsky. Ojalá, ojalá, por favor, republicanos. Y el diputado propone que agricultores se armen en Sinaloa. En la contraportada del Por Esto, Hacia la Paz, el general de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de Cuba, sostuvo en un encuentro ayer en La Habana con el comandante del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN Nicolás Rodríguez, jefe del Comando Central de la Organización Insurgente, y los comandantes Antonio García y Pablo Beltrán, quienes viajaron a Cuba para sostener intercambios con los dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Es el FARC-EPP. También tenemos la fotografía de el gobernador Rolando Zapata y el director general del IMSS, Miquel Arreola Peñalosa, y anuncian la mega inversión de 560 millones de pesos para la UMAE, y se va a remodelar el Juárez. Excelentes noticias, qué bueno. Y dos nuevas unidades de medicina, como estamos nombrando, familiar del IMSS, se construirán aquí en Mérida a partir del mes de agosto. Una es en Los Héroes y otra en Francisco de Montejo. Además, las guarderías de esa institución impartirán el primer grado de educación preescolar. Muy buenas noticias para Mérida. Vamos ahora a los interiores, ¿verdad? No, todavía falta esta. Ah, sí, la contraportada. Contraportada de local. La violencia está invisible. Habrá una falsa seguridad en el Estado, advierten. De acuerdo también con Antropóloga, la pequeña violencia afecta la vida de los grupos vulnerables por medio de la pobreza, la desigualdad, discriminación y exclusión. Y el último puente del ciclo escolar. No habrá clases el lunes por el Día del Maestro. Tenemos una foto en donde una turista asiática foto posa para una fotografía. Recordemos que también el alcalde Mauricio Vila se encuentra en una gira de promoción en China. Vecinos del fraccionamiento de Los Héroes se quejaron por el desabasto de agua potable. Nos tienen olvidados, abandonados, que ha durado más de 10 días. Y líderes de la Canacome y Canacintra opinan en que la visita presidencial sí trajo beneficios. La directora de arquitectura de la Universidad Modelo se suma al rechazo de las minicasas. Y una niña de cuatro años resultó herida en una fiesta en Shul, donde un volador se le clavó en la cara. Ay, estos voladores y cuetes y todo, la verdad, deberían estar prohibidos. Ahora sí, pasemos a las interiores. Empezamos con la jornada maya. Sí, fíjate que comentan lo de la cuadrilla del ácido que ataca de nuevo. Así es, ataca de nuevo. Y bueno, pues los daños con ácido en las calles recién pavimentadas de Mérida siguen en boga, continúan. Se han sumado ya 10 ataques en casi toda la capital del estado. 15 calles en 50 puntos de la ciudad han sido también afectadas. Está entre ellas Juan Pablo II, Xoclán, en las avenidas Cámara de Comercio con García Lavín, Mérida 2000, Yucatán, la Alemana y la calle 60, junto al aeropuerto. Y son algunos de los sitios en los que aparecen nuevas manchas de ácido sobre el asfalto. Dicen que ya no saben ni qué inventar para decir que está mal hecho el trabajo, ¿no? Y el material que están usando. Pero mira, ¿sabes qué? También no se vale porque tiene un clara movimiento de tinte político todo esto. Pero a final de cuentas los que salimos perdiendo somos los ciudadanos. Si se hizo el trabajo de la comuna de una forma sin prestar, ¿cómo se llama? Las finanzas o muy claro el dinero de dónde venía, etcétera, etcétera. A final de cuentas los que vivimos en Mérida hemos salido beneficiados con esto. No se vale también que estén atacando el trabajo. A final de cuentas ya se hizo, ¿sí? Sí, creo yo que... O sea, estás diciendo que probablemente sí es una guerra sucia contra el partido que está en el municipio. Sí, 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 definitivamente, definitivamente. Está muy, 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 muy obvio. Ahora, ¿contra quién? Porque inclusive puede ser del propio partido. Claro. No lo sabemos. O sea, puede ser otro partido, puede ser del propio partido. Pero ¿de qué es una guerra? Un boicot. Un boicot, exacto, es un boicot. Ups. Pues sí. Entonces, pasemos ahora al local en Milenio. En la parte de gobierno dicen que el compromiso de ampliar panorama del Estado a través de la zona económica especial rinde protesta en la mesa directiva 2017-2018 de la Cana Canieti. El gobernador señala que Yucatán será el centro de innovación de México. Se podrá impulsar la industria y además se ofrecerán servicios especializados, los esfuerzos coordinados entre las autoridades estatales, académicas y del organismo. Esto es lo que pasa en gobierno en Milenio Novedades. Bien, ahora nos vamos con más información de la verdad de Yucatán y bueno, pues del tema de portada Maestros Decepcionados y Humillados, donde docentes jubilados afirman que no se trató de un cambio en la enseñanza, sino en lo laboral. Fueron 44 mil pesos que se gana un director en carrera magisterial. Esta reforma educativa va en contra de los maestros al dejarlos a la deriva y generar incertidumbre, ya que al desaparecer programas como la carrera magisterial, que les garantizaba seguridad económica, pues esto aniquiló no sólo sus aspiraciones, sino también su dignidad. Y asimismo, los conocimientos fueron humillados al someterlos a evaluación que lleva consigo intereses y no el objetivo de una selección de calidad, ya que en la actualidad la venta de plazas es una realidad que beneficia a los que tienen posibilidad de ofrecer moches. Mientras que los profesores recién egresados deben hacer méritos en las zonas rurales para aspirar a una plaza en la capital del estado. Y bueno, pues sí, hay sus bemoles, ¿no? Y también sus politizadas ahí en esto del magisterio. Sí, pobres, la verdad. Pasemos ahora a Internacional de Diario de Yucatán. La tercera rosa a Fátima, el papa que está de visita, ofrecerá nueva distinción al santuario mariano. Y también que crece la polémica, continúan las contradicciones por un despido. Admite en voto combativo Trump que no lee las noticias, que no les agradan. Y dice también que quizá divulgue sus declaraciones de impuestos. Cuando deje el poder. Quizá. Entonces es el primer presidente desde Gerald Ford que no publica cada año su declaración de impuestos. una tradición de sus predecesores consideran parte de su deber. Es que no me deja de sorprender este hombre. ¿Cómo es tan ególatra, tan egocéntrista que él cree que él puede manejar y deshacer y hacer todo? Aguas, aguas. Yo le doy un año antes de que dentro de su mismo partido lo saque. Sí, eh. Y eso que bien le vaya, no es de que lo desaparezcan de plano. Sí, 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 de plano. Pero ¿sabes qué es? Me da tristeza. Que no nos vea. Eso sí, hombre. ¿Por qué no le gustan las noticias? Es que le damos un poco duro a Trump. Bueno. Y en el por esto, en su interior, en la ciudad, dice que se traen muy buenas noticias. Ya lo comentamos de otros diarios. El titular del IMSS de gira aquí en Yucatán. Va a haber dos nuevas instituciones de salud familiar que inician en agosto las construcciones. 560 millones de pesos para la ampliación y equipamiento de la UMAE y del Hospital Juárez. Qué bueno, maravilloso. De verdad, es una gran noticia. Voracidad y burla a la ley Armando Valencia Castillo, presidente de la Canadevi, y su socio Ariel Cantón Contreras, expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Al apropiarse, porque traman, apropiarse de valioso terreno en el norte de Mérida. No obstante, fallo adverso de la SCJN. ¿Qué notario público se presta al chueco? Bueno, esa es la nota. Pasemos ahora rapidísimo a deportes, porque nos empiezan a hacer movimientos. A la ráfaga de deportes. La verdad de arena. ¿Quiénes podrían ser los campeones del fútbol europeo? Esto lo piden, lo ponen en la página 16. Y el Man United por la Europa League. Esto, esto como que también así, como que la Copa, la Liga, la... Bueno, ni hablar. También en Europa se dan casos. Y en el por esto de deportes, con sello yucateco, con un gol de Miguel Sanzores, monarca Morelia, sorprende al imponerse 1 a 0 al líder Xolos de Tijuana en el partido de ida de los cuartos de final de clausura. La verdad es que esto de los monarcas está... O sea, iban a descender, pero entraron a la liguilla, pero es por eso que las mujeres como que no entendemos mucho el fútbol. Y el ojo del pelotero cubano. Esto lo podemos ver también en la página 12-13. Leone saca la escoba al imponerse 13 por 3, digo, 11 por 3 a Piratas de Campeche. Y pasemos también al diario de Yucatán en su portada de deportes en donde dicen que los melenudos jondroneros, el pon y la bota dos veces más para guiar explosiva victoria y barrida en Campeche. La ruta de los piratas con una competencia de relevos de 24 kilómetros de Junucma. Así sale estos en las ternas. Y el gol yucateco frena al líder. Sanzores le da el triunfo a Morelia sobre el Tijuana. En la parte de básquetbol, Arrollador pasa. Los Spurs de San Antonio apapulean a los cohetes de Houston y son semifinalistas de la conferencia oeste. También tenemos que Djokovic supera la tercera ronda del Máster de Madrid, mientras que Andy Murray es eliminado. Pasemos a la afición en donde pega primero el atrasen. Ponen por la mínima diferencia a Chivas en la ida de los cuartos de final. Por su parte, Morelia derrota una a cero al Tijuana. Y Esteban Quirós conectó dos jondrones para darle el triunfo a los leones sobre los piratas, así como completar la limpia. Ahora, pasemos a punto medio. Mourinho busca retorno de Chicharito a United. Según la presa inglesa, el atacante mexicano interesa a Moe para reforzar a los diablos rojos. Y también que habrá denuncias contra Raúl Gudiño por amaño de partidos. El joven arquero mexicano afronta la acusación que hizo su exentrenador en la Unión de Madeira. Están saliendo unos videos en las redes sociales en donde salen cómo deja meterse goles este muchacho. La verdad es una pena. Sí, o sea, como que tenía la tajada ya para detener la pelota y como que, ¡ay! Sucede algo. O como, voy a tirar la pelota y ¡ay! Se metió. ¡Ups! ¡Ups! Entonces están diciendo que probablemente hay un amaño de los partidos. Y el Ajax y el Manu a la final de la Eurocopa. Pasemos ahora rapidísimo a los espectáculos con May. Sí, pues nos vamos a lo que es la moda de Dior porque varias estrellas desfilaron ayer en la escena de bienvenida de Christian Dior Cruz 2018 en el Dior Storff Club de Malibu, California. Ahí la actriz y modelo india Freida Pinto vistió una camiseta con una sofisticada falda larga gris, mientras que la actriz Kiernan Shipka de Mad Men portó un vestido corto de terciopelo negro y botines escarpados. También en Luces de la Verdad, fíjate que Leonardo DiCaprio manda importante mensaje a Enrique Peña. Y lo que le manda decir el actor es que debe de tener alerta sobre la posible extinción de la vaquita marina. Porque este actor estadounidense, DiCaprio, publicó en Instagram este mensaje que le agradecería mucho a Peña que lo tomara en cuenta para que salve a esta vaquita marina que ya está en extinción. En el nivel de la verdad de este suplemento, también tenemos moda de Dolce & Gabbana que felicita a mamá y es hermoso vestirte igual que tu hijo. Se ve muy bello y muy bonito que mamá e hija se visten iguales y pues es la propuesta que tiene, ¿no? También vemos que Abraham Taylor y María Arjona, la presidenta del DIF municipal, en el fashion show unidos por una causa en vientos de mar. Esta moda 2017. En el ático, Harry Styles debuta en solitario. Hace más de 18 meses que los británicos, irlandeses y One Direction también subieron juntos a un escenario para tristeza de sus, sobre todo, féminas fans. El entonces cuarteto decidió a finales del 2015 tomarse una pausa por tiempo indefinido. Harry Styles ha sabido aprovecharlo y hoy regresa con su primer disco en solitario. En el Hey dice que Nicky Jam resurge con su álbum Phoenix tras ausentarse por 10 años de la música, presenta un nuevo disco. Nicky Jam durante 10 años y recibió además un reconocimiento de doble platino por el amante con un cuádruple platino más oro por su canción hasta el amanecer. Diamante por el perdón por parte de su disquera Sony Music. Y vamos a despedir el programa. Vamos a despedir el programa. Gracias, May. Gracias, gracias, Lore. Que tengan un excelente fin de semana. Recuerden sonreír, vivir como la música que pusimos al principio. Recuerda sonreír que es gratis. De Diego Torres. Así es. El color de la vida, acuérdense, siempre presente en su corazón. Chao. Nos vemos el lunes. Chao. 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 Chao.